¡Suscríbete! Ni van a dejar de seguir enviando juegos o lo que sea que esté haciendo, ¿sabes? No van a dejar de... Bueno, a lo mejor sí. Que espérate, que yo digo una cosa, pero aquí como todo el mundo hace lo que le da la gana, pues lo quiero decirte que no van a dejar... O sea, desaparecerá como todos los juegos, pero que todavía tiene su vida, lo ya existente tiene su vida. Por ejemplo, el Disney Infinity 3.0 es en el que se centran actualmente, pero tú te puedes encontrar cosas del 2 o del 1. A eso me refiero. Que sigue en el ambiente. Pero no va a haber Disney Infinity 4.0, no va a haber más juegos de Disney Infinity. Al menos de momento, igual... O sea, van a eliminar la marca Disney Infinity. O sea, todo eso va a desaparecer en los registros. Va a quedar en el pasado, por así decirlo. Igual, en un futuro vuelve a hacer algo. O lo vuelve a abrir, o vuelve a crear otra franquicia semejante. Pero Disney Infinity va a desaparecer porque... No porque a Disney económicamente no le va mal. Es más, con esto Disney se ha debido forrar... No sé si ganó 200 millones de dólares con el primer Disney Infinity solamente. O sea, que cuidadito. Eh... Se ha justificado... Bueno, el nombre, el director, no sé cómo se llama, porque no, es un nombre muy raro. Ha dicho que lo que ellos querían era traer la magia del mundo Disney. Traer la libertad de crear, la libertad de interactuar, todo ese mundillo de Disney Infinity que no voy a decir ahora, porque es algo que siempre se ha ido promocionando y siempre se ha mantenido en la saga. Querían llevarlo aquí a nosotros, querían mostrárnoslo, y lo han conseguido. Y obviamente, pues, es algo que cuando te lo compras es mágico, es muy chulo, es muy... No sé, es divertido, es Disney, es encantador. Pero finalmente, pues, han decidido dejar de producir, ¿por qué? Eh... Por eso, porque ya es un objetivo que ya han cumplido y que ya no ven el seguir explotando su saga de esa forma. No ven el querer seguir explotando eso, ¿sabes? No quieren seguir forzándose a sí mismos a sacar más cosas porque seguramente al final iría cayendo. Y es una saga que se ha quedado arriba muy bien. Personalmente, ya se sabía que no iba a ver Disney Infinity 4.0 este año, lo cual yo agradezco porque la cantidad de figuras son enormes y hay que comprar, si las quieres comprar todas, no te pueden meter otro juego encima con más figuras. Yo creo que la vida de Disney Infinity ha estado muy bien y se ha quedado... Ha sido una trilogía, o sea, que no se ha quedado guarramente en la segunda versión ni en la cuarta, no. Ha sido tres y una trilogía de juegos chula, con unas figuras muy chulas. Ha sabido aprovechar el mercado de Disney y Pixar bien, aunque, bueno... Quiero decir en figuras, aunque yo habría metido algún que otro personaje. No sé si va a venir el Capitán Garfield o Peter Pan creo que sí va a aparecer. No sé qué personaje va a aparecer de Disney Disney, pero va a aparecer también, bueno, este en mayo o en junio, no sé cuándo. Bueno, ya sabéis que hace poco ha salido ese nuevo playset de Marvel de Capitán América que viene con Ant-Man, con la Pantera Negra o Dark Panther... Dark Panther o como se diga, Black Panther, perdón. Visión también por Civil War, o sea, todo es por Civil War porque es un playset de Marvel que sale a la vez que Civil War o casi a la vez, o sea... Aprovechando el hype. Ha salido Baloo del libro de la selva también, seguramente aprovechando el hype del libro de la selva de la película. Va a salir un playset de Alicia en el País de las Maravillas por el hype de Alicia a través del espejo. Y también va a salir un playset de Buscando a Nemo y Buscando a Dory, no sé si serán dos playset o uno en dos, o dos en dos, no sé, no sé. Pero vamos, es de Buscando a Nemo y Buscando a Dory, aprovechando también el hype de la película. O sea, todavía le queda a Disney Infinity 3.0 vida. Y la verdad es que han sacado muchas figuras. Es una cosa que tiene que finalizar. Los que tenemos la estantería llena lo sabemos, es una cosa que tiene que acabar porque si no nos arruinamos. Han explotado la saga Marvel muy bien, la saga Star Wars muy bien, y yo creo que empezaba a flojear un poco. Empezaba a flojear en el sentido de que innovaban muy poco. Sí metían cosas nuevas, elementos nuevos de distintas sagas, pero el concepto del juego en sí era muy similar uno entre otro. O sea, realmente no había cosas nuevas. Había cosas, bueno, sí, había cosas nuevas, pero no más allá de personajes, vehículos, plantillas... No sé, no sé, no sé, era un poco muy... Era como una expansión. Por eso lo de 3.0, 2.0 suena a actualización. Pero bueno, yo creo que este film es triste porque es triste porque molaría que siguieran habiendo figuras, que fuera cada dos juegos, cada dos años, que siguiera habiendo más figuras de Disney. Que este mundo creciera más y más. Pero bueno, tenía que acabar así que por una parte está bien. Que haya empezado bien, haya acabado bien, nos haya convertido en una saga guarra asquerosa de mierda que podría haber ocurrido perfectamente. Y oye, pues completas la colección del 3.0, del 2 y del 1. Lo tienes ahí y es una saga que la tienes muy bonita. Una colección de figuras preciosas y una trilogía muy buena. Así que yo creo que en ese sentido hace bien acabando por cortar a tiempo, frenar un poco el gasto que nosotros hacemos en el bolsillo. Y oye, yo me alegro de que frene. O sea, yo me alegro de que frene. Personalmente yo me alegro de que esto frene. Porque si no, yo no paro. O sea, tengo las anime también. Me alegro de que por fin frene las anime de Smash Bros. Porque yo que sé, sale una o dos de Animal Crossing, pues vale. Me sacan una especial como la de Link Lobo. O una remesa mini como la de Kirby que va a salir ahora. O una mierdecilla como las dos de Splatoon nuevas. Pero claro, me sacan ocho amibos en un mes. Yo los veo y digo, los necesito. Y al final pues me termino gastando un huevo de pasta. Pero me gusta que esto parezca. Me gusta que por fin estemos terminando la colección de las Amiibo y de Disney Infinity. Amiibo todavía no. Amiibo me gusta más, no que esté acabando la colección, sino que vaya poco a poco. Que vaya poco a poco la colección de Amiibos. De Disney Infinity ya sabéis que te sacan un porrón cada cierto tiempo. Que eso es lo que va a acabar ya. Ya vamos a tener la colección completa. Vamos a disfrutar al 100% y va a ser todo perfecto. Ahora bien, van a salir películas nuevas. Vamos a echar de menos esos personajes en nuestros Disney Infinity. Va a ser una pena. Podrían sacar solo personajes. O sea, podrían dejar el juego ahí, en el aire. E ir sacando figuras. Pero bueno, no lo van a hacer, así que nada. Y en cuanto a las Amiibo, pues eso. Que las Amiibo siguen creciendo, pero te sacan a lo mejor dos o tres cada cuatro meses o cada dos meses o tres. Sabes, que tiene su equilibrio. O sea, no te sacan ocho en un día. O a menos ya no. Así que eso. Me alegro de que esta droga cese un poquito. Que por fin vamos a tener la colección ya finalizada y pausada y quieta ya al 100%. Y además ya no veías tú más cosas. O sea, para el primer Disney Infinity, pues sí, ves cosas. Porque es Disney Infinity. Partes de cero y ves cosas de Disney por todos lados. Vale, hasta ahí bien. Después, en el Disney Infinity 2.0, ves cosas de Marvel. Marvel, pues cogió y lo expandió un huevo. Vale, Marvel. Porque compró Marvel y eso impulsó a que Marvel apareciera en esa entrega. Y después, en el 3.0 compró Star Wars, lo que impulsó que apareciera Star Wars en esa entrega. Y luego apareció Marvel, también más, por Civil War yo creo también. O sea, cogieron y cogieron un impulso de Marvel otra vez. Y bueno, entre medias sacando figuras de Disney, que si Olaf, que si Zootropolis, que si The Hero 6. Que si, yo que sé, diversas figuras. Maléfica, Campanilla y esta gente. Aladín, Spot, ¿quién más? Es que no me acuerdo ahora mismo. Pero bueno, ya sabéis. Marvel, Star Wars y figuras de relleno. No de relleno, pero del plan de Disney normal y Pixar. Y ahora, después de Alicia a través del espejo y después de... Estoy buscando a Dory. Que en un Disney Infinity 4.0, ¿qué sacaría de nuevo? O sea, no tendrían nada que explotar. O sea, podrían explotarse sagas como Peter Pan, el 101 Dalmatas... Claro, no te van a sacar 101 figuras. Sería muy bestia. Pero voy a decirte que ya no tienen una saga comprada nueva con la que explotarse. Ya Marvel ya ha pasado, Star Wars ya ha pasado. Yo qué sé, imagínate, si Disney compra DC, DC Comics, pues en Disney Infinity 4.0 haría una remesa con DC Comics. Eso no os quepa duda. Pero ya es como que no tienen mucho más donde sacaréis el jugo porque no va a sacar un juego por cuatro figuras. ¿Sabes? Pues eso. Bueno, mirad, Inside Out, que tiene un playset propio. Pero en fin. Disney Infinity cesa su producción. Por un lado, es triste que acabe... Bueno, a ver, por un lado está bien que nos obliguen a dejar la droga, por así decirlo, y tener ya la colección completa. Sin darle más vueltas es lo que tienes. Tienes ahí el Disney Infinity entero. Quien lo tenga y quien no, pues, puede comprarlo sin que la toseguen con más y más figuras. Nuevas. Y por otro lado es triste porque... Esta saga es mágica. Disney es magia. Y que se acabe, pues... Hace que acabe la magia. No, los mundos ahí están los ganados de haber malditos. Y mientras quienes luchan, nosotros luchamos. No, los universos. Flee, hijo cabrero. No! ¿Tú pretendes atacar, Thor? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!